Amigos bienvenidos a un video mas, el dia de hoy me encuentro en una montaña hermosisima señores me encuentro en la provincia de Imbabura, practicamente he viajado a Ecuador y me encuentro en una de las provincias super super bonitas aqui en Ecuador hemos venido a un rio que esta hermosisimo para pescar, el dia de hoy me acompañan unos amigos asi que vamos a tratar de hacer un video increible para ustedes, aqui les voy a presentar a mis amigos que me van a acompañar el dia de hoy por aqui podemos apreciar a uno de mis compañeros que ya ha estado en videos anteriores en mis aventuras de pesca en Ecuador señores aqui esta uno de mis compañeros del dia de hoy, el ya ha estado en otros videos anteriores y aqui tenemos a un amigo nuevo que nos acompaña el dia de hoy, que se une a nuestras aventuras aqui en Ecuador de pesca aqui lo vamos a presentar, mi amigo bienvenido saludos mi pana, les saluda Fernando Sarmiento, mi pagina es amigos de la pesca PBM no se olviden de suscribirme y gracias a la invitacion del pana Chris pidas mi gente un nuevo video bien señores, aqui tenemos a otro compañero mas que tambien es un amigo nuevo que estoy conociendo super super increible, asi que de mi parte bienvenido amigo si tienes algo que decir, aqui esta tu oportunidad gracias por venir para aca visitarnos, acompañarnos tambien y aprovechar que has venido para seguir en nuestras aventuras y asi mismo mi pagina es carlosdelgado33, ahi estamos pilas mi gente para que si les gusta el contenido de la pesca me vayan a apoyar como me gusta, como me encanta perfecto señores, les recomiendo que vayan y lo sigan a ellos tienen muy muy buen contenido aqui en esta area en el area del noroccidente de Pichincha no? prácticamente los rios asi que les recomiendo ahi que vayan y chequen sus cuentas super super recomendado señores increible el dia de hoy, el dia esta un poquito lluvioso miren donde nos encontramos justamente en la montaña es pura selva señores el rio se puede apreciar un poco mas al fondo lo que vamos a hacer es vamos a caminar un poco rio abajo y a ver si encontramos un buen espacio para empezar con la pesca señores por aqui vamos a empezar con la caminata mis amigos ya van bastante adelante aqui ya vamos llegando al area principal del rio donde vamos a empezar con la pesca el dia esta bastante lluvioso y esta un poco nublado espero que eso no nos perjudique para la pesca del dia de hoy ya hemos llegado hasta este lugar alla arriba se quedaron dos de mis compañeros y aqui me encuentro con mi amigo Carlitos en este instante vamos a empezar a pescar en esta area señores de aqui hacia arriba y vamos a ir tratando de buscar a ver si encontramos lisas, sabaletas sábalos o cubos posiblemente asi que empezamos con la pesca en este instante señores bien voy a tratar de lanzar por aqui señores a ver si logramos encontrar algo en este lugarcito se ve bastante bonito vamos a empezar por aqui uff nuestro primer lance señores en esas areas se acumulan los peces asi que vamos a ver que pasa ahi tuve una mordida señores al primer lance tuve una muy buena mordida pero no se engancho señores ahi tenemos la primera señores vamos a ver que tipo de pez es me imagino que es una sabaleta amigos miren ustedes ahi viene la primera ahi esta una pequeña sabaleta la vamos a liberar señores no cumple la medida para llevarla miren una pequeña sabaletita voy a usar las pinzas y la vamos a liberar amigos miren ustedes de ahi ahi se va la primera de regreso ahi se fue amigos justamente lance en esa area desde ahi tuvimos la primer captura vamos a ver si tenemos otra mordida por ahi un buen lance por ahi amigos vamos a ver que pasa ahi esta miren apenas cayo ahi tengo una mas pero es pequeña una mas señores una mas ya pero pequeñita pequeñita esta mas pequeña que la primera bien pequeña bro me voy a mojar las manos y la vamos a liberar miren ahi es muy pequeña la sabaleta pero ya se libero bien se libero sola por ahi mi amigo trae uno la primera señores miren ahi miren ahi como la trajo con el coton una sabaleta pequeña si es que vino asi atravesada se engancho de ahi la primer captura de mi amigo con ese señuelito justamente desde la parte desde allá arriba están acumuladas ya porque ni bien cayo con la secada ya si se acumulan siempre en esas áreas mas dificiles ya que bien bro si la vamos a liberar señores ahi esta esa es señores ahi se fue perfecto ya dije la arancina porque venia duro jalando ya si 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 vamos vamos lo importante es que si esta habiendo pique felicitaciones bro vamos a continuar lanzando por aqui a ver si encontramos algo mas por aqui señores una mas viene por ahi vamos a ver de que tamaño es miren ustedes ahi una bonita sabaleta una mas tambien esta bastante pequeña señores miren ahi la vamos a liberar me voy a mojar las manos voy a usar las pinzas y la vamos a liberar amigos una bonita sabaleta pero bastante pequeñita miren ustedes ahi miren amigos una captura mas la vamos a liberar esta habiendo bastante acción pero estan bastante pequeñas realmente y las vamos a liberar miren ustedes ahi miren ustedes el color tan bonito ahi se va de regreso ahi se va señores ahi la hemos liberado una mas de liberacion ahi viene oh ya miren ustedes ahi hasta la orilla vi que seguian y ahi se solto si buenazo loco vamos a ver amigos vamos a ver si encontramos una mas por aqui por este lugarcito nosotros ahi esta esta tiene un buen tamaño amigos ahi esta esta parece que es miren ustedes vamos a ver vamos a ver el tamaño oh esta pequeña amigos la vamos a liberar tambien uh que buen ataque que me dio esta impresionante amigos la vamos a liberar uh tuvo un ataque bien fuerte esta super fuerte me voy a mojar las manos miren ustedes ahi un tamaño ya mas o menos la vamos a liberar amigos miren ustedes una mas que liberamos una hermosa sabaleta ahi se va señores ahi se fue increíble esa me le pegó duro digo pensé que era grande loco si men mira 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 ahi viene ahi viene ahi viene una mas ahi viene una mas señores con el coton ya ahi se fue señores ahi se libero miren ustedes ahi va pequeña tambien ese color esta muy bueno miren como uno se camina en estas áreas áreas bien dificultosas para caminar amigos hay que tener muchisimo cuidado por aqui para caminar y hay que chequear muy bien ya que tambien se puede encontrar serpientes por aqui estan las serpientes venenosas de diferentes especies hay que tener mucho cuidado en estas montañas en estas selvas señores la vegetacion es increible por aqui por aqui vamos a tratar de agarrarnos de esta raiz y cruzar aqui hay que tener mucho cuidado al caminar amigos ahi esta nuestro compañero pescando alli abajo vamos a ver si encontramos peces mas grandes ahi trae una mas y esa esta la mas grande de todas que pescaste no oh ya miren ustedes amigos y muerde de los tres señuelos impresionante amigos una cuartita todavia esta pequeña no vamos a liberar posiblemente vamos a ver todavia hay tiempo vamos a esperar un poco mas de lo contrario vamos a ver si llevamos unas pocas de cuarta arriba pero tenemos tiempo vamos a probar un chance mas a ver que pasa todavia no salen las grandes amigos ahi se fue la liberacion miren ahi señores ahi la trae ahi la trae que bien una sabalepipa ya hay un tamaño mas o menos vamos a ver como nos va en esta tarde señores al inicio al inicio de la pesca hemos pescado solo peces pequeños vamos a ver si logramos tener alguna captura buena el lugar es hermosisimo muy bonito muy bonito vamos a ver por aqui en esta area amigos amigos ahi trae otra mas nuestro compañero desde el otro lado señores miren 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 una buena pelea parece que dice que tiene un buen tamaño vamos a ver que tamaño tiene sacala aca loco cuidado te caigas despacio miren amigos ahi trae una muy buena aqui esa ya tiene un buen tamaño esa ya tiene un buen tamaño esa si que bien que bien brother una bonita sabaleta esa ya tiene un buen tamaño estan allá al otro lado no si buenazo miren amigos empezó un poco a llover super enganchada si bien super enganchada chévere trae otra el compañero empezó a llover bastante fuerte ahí están pescando ellos y ahí trae una más miren ustedes se vino la lluvia fuerte señores ya de un buen tamaño ahí está amigos miren se vino la lluvia eh ya se vino la lluvia bien amigos en este instante ya estamos regresando realmente la pesca estuvo al inicio super super entretenida había bastante bastante pique pero al final pues empezó a llover tuvimos varias capturas pero realmente las liberamos a todas estaban bastante pequeños los peces en esa área pudimos capturar varias varias sabaletas pero de un tamaño bastante pequeño así que las liberamos aquí voy con mis amigos ya de regreso a casa realmente pues ha sido un día bonito nos hemos conocido hemos disfrutado hemos pasado un día agradable realmente así que espero que ustedes hayan disfrutado de este video y se vienen más aventuras aquí en el ecuador esto recién empieza señores así que pues vamos a ver si el día de mañana vamos a otro lugar y disfrutamos de otra pesca de especies diferentes posiblemente así que pues gracias y nos vemos en una próxima aventura gracias amigos hasta la próxima